hermanos amigos miren para que vean va de aquí en la florida hay de todo lo que tenemos en nuestro país y servido como uno lo quiera bueno ya lo que han venido ya saben los hermanos que han venido de Atlanta yorgia esta tiene poquita agua porque va de para atrás y las moscas no me voy a tocar aquí el vaso porque te veo la suerte que esta en la parte de tuyo pues esta en la parte 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 de tuyo cuidado pero ya se escuchamos de hecho agujita vale el tuyo para tener una vuelta a la moja de este otro acuerde que es bueno uno es acá, está derecho a otro que es para Isaac hay más bajones que queremos más vimos, bueno el día de ahora el día de ahora el día de ahora estaba vinieron una compañía a bajar los cocos hermanos no hubo necesidad de estar dedicándose uno porque no es fácil estar bajando coco no es fácil pero se dio la casualidad que ahora la compañía andaba bajando los palos mira como lo dejó esta vez, perdón entonces le digo yo, son latinos son palmas le digo muchachos le digo será que me venden algunos coquitos ahí si hombre me dijo, se los vendo entonces yo traigo miren aquí traigo aquí están unos cuantos dale ahí pero aquí tenemos la la química yo a mi me gusta siempre un poquito más dulce le echamos un poquito más de azúcar le echamos un poquito más de azúcar le echamos un poquito más de azúcar a mi o a mi me gusta echarle un poquito más de azúcar como dice el salchil le quita el sabor un poquito más de azúcar pero queda rico es que es lo que disfrutamos 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 aquí en el estado de la florida como les digo que hay de todo aquí es que no come nosotros poco comemos de esto es que están los palos donde quiera lleno que hasta se secan en los palos se secan los cocos aquí pero el problema es que como bajarlo una fase iba a bajarlo con una máquina fácil no quiere grabar ahora pero la otra vez de un video como desbotaba los cocos aquí un saludo ahí para toditos los suscriptores se ha suscrito a alguien que estaba opinando ahí mira como que llamaba a nuestro canal un canal nuevo ahí está rico así que cuando quieran darle una vuelta por gloria los cocos hay lugares que hay que comprarlos hay lugares que puedes comprar el palo y rentable escalera y se va a bajar ahorita compro una escalera ahí grande para bajar poco porque está rentando la valencia de 200 dólares la rentada de cualquier herramienta de 200 para arriba no 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 ahí tenemos llegando a la calle por las nueve mire te voy a enseñar un poco el cocos que tenemos allá atrás tengo que llevar a mi mamá y y más para que con comida de cuerdas de que no está aquí a la zona de la señora Un poquito La foto Saludos para todos los nuevos suscriptores Hermanos, amigos Que vean nuestro canal Nuestro propósito es Si ustedes conozcan Hay cosas que Mucha gente no sabe de Florida Miami y Florida Es un país Un estado Un estado Un estado, perdón Ya digo país Porque es más grande que es Albaón Es como 10 pesos más grande que Albaón Entonces Este es un Un estado De Estados Unidos Es una delicia Ya iba, viste Creo que buscamos El nombre del perro le decimos Max Porque se llama Máximo Ya venía con ese nombre Para que le hemos puesto de nosotros Un amigo que llama Max Maximiliano Un saludo a la familia Pineda Todos los hermanos ahí Ya me voy a subir este video Para que mire como pasamos ampliando aquí nosotros Me acabo a comer un poquito de azúcar Que le eché así nomás a otra vista Dos toques Queda Quizás que no nos vamos a la mosca No le quiero dar duro porque no es para lo duro esto Estos son de pura agua Estos son de comida Y que te pasó hace rato Con el coco Esa estaba Buena ese video Para verlo grabado Si yo me lo grabamos Este como están Cuando el coco está tierno Bueno De por qué En realidad Todos los cocos Tienen una presión Porque como el agua está cerrada No quiero dejarle mucho trabajo Y dar para levantar Tienen los hielos los cubos Nosotros como nunca botamos comida Yo mire Nosotros no los hielos Hay gente Que acercarse en cubos De eso Nomás la orilla Es de muerte A mi me va a chispear eso Y la presión Pues Mancha rápido Y la presión No No salió No pero del otro Ajá Me pegó Estaba bien En la cara te fue a dar Este coco está caliente Muy bien Estaba lleno Pero se está en este gran tiempo Casi no trabajamos Gloria a Dios Aleluya Somos ciertos del Señor Trabajamos Cuando el Señor Nos da trabajo Mira Sí Bueno Hoy voy a trabajar Ya Ya No tiene Mucha presión No tiene No tiene Tiene un poquito Es lo que me gusta Tiene Tiene un poquito El otro Aquello Ya quiero calar Uno aquello Voy a echar la mosca Que moja Así tiene Tiene un poquito No va a ser de la casa Te está mojando ya Voy a grabar ya Te va a hacer oscuro No Los cocos Ya Ya está Los cocos Ah pues mira Hermanos y amigos Te estoy Lo que quería enseñar La agüita De coco Así que Un poquito Más De Díaz Más Tiene Vamos Tomar El otro Quiero calar El otro También Puedes poner pausa Anda Está listo Puedes poner pausa Y va Voy a venir Para atrás ¿Ve está pausa? Ves cómo está Quiero ver Cómo está Solo Que no toque bueno Pero Yo le echo un poquito más No pero deja no endulza mucho No tiene que quedar muy dulce Que queda muy dulce también Como te digo Solo la mete Nomás Medio No le eche ni hielo Me estoy tomando Y levantando La basura Vamos A enseñarle Entonces muchacho Le di un número Pero no toman El número Mira que poco Nos regaló Y esto Que no llego Mucho Ahí tenemos Dos gajos Solo puedo llevar A mi mamá Si te dio Bastante Así que Para otra vez Que vengan los hermanos Los que van a venir Y vienen Tengo una escalera Grandísima Que compré una escalera De 24 pies Con 24 pies Y se llega De arriba 10, 20 Si casi se lleva Ahí La alta Ahí la tengo Una vez Así que aquí andamos Mira con esto Mostrar estos coquitos Andamos mostrando Cuando ellas vinieron Ni uno Me tomé Porque a mí me gusta Darle a la gente Para que me lleven Y coman Y sacan Al máximo Quédate al máximo Ahí Aquí andamos Aquí andamos Aquí andamos Les digo esto Este es el freezer Este es el que tenía Pero los hermanos vinieron Y compraron otro Para fumar a iguana Pagaron como 660 dólares Grandes Tiene como tres tantos De estas Ahí está Lo hemos desconectado Porque nosotros tenemos dos refris Ya Este Usted lo tenía Para cuando Iba metiendo Descado y cosas así Pero aquel está muy grande Para estarlo metiendo cosas Y el de baja Como no conoce Apenas Están frenando ¿Qué vamos a hacer? No de eso Si no que no vayamos A ver No Vamos a ver Ahí que teníamos Tenedo Te enseñamos Buen día Adiós